Hay diferentes factores de riesgo que pueden ser hereditarios, como factores de riesgo, la obesidad, la falta de ejercicio, la mala alimentación y diferentes factores que pueden ser hereditarios también como la diabetes tipo 1 que los niños la tienen ya desde nacimiento. ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Hay, conocemos dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1, que es la diabetes juvenil o infantil, la diabetes tipo 2, que es la que conocemos comúnmente como diabetes mellitus, y esa es para los, o sea, se adquiere en el transcurso de la vida de adultos. ¿A qué edad se empieza a manifestar el diabetes? La diabetes puede ser desde el nacimiento, desde el nacimiento se puede desarrollar este tipo de enfermedad, y actualmente se tenía un antecedente de que la diabetes tipo 2 se podía presentar en mayores de 45 años, actualmente se presenta ya en jóvenes, pero tenemos ya en jóvenes de 20 años, de 25, de 30 años, entonces actualmente se está reduciendo, se está marcando la aparición de la enfermedad en personas más jóvenes. ¿Cuáles son los síntomas? Pueden ser variados, pero usualmente en los adultos empiezan a tener problemas de la orina, empiezan a orinar, empiezan a tener sed, empiezan a tener ataque al estado general, pueden aumentar la bajar de peso, mareos, vértigo, otros tipos de entomatología que puede aparecer en la diabetes, pero usualmente es los sistemas orinarios, la polidipsia, la poliguria, la disuria, que son síntomas comunes de la diabetes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!